Y Riquelme, la orden del santo Aymar, este es Aymar, el hábil Aymar, ya lo tiene el hábil Gallardo Viene Serna, sigue Gallardo, sigue Gallardo, Bermúdez, el rebote Va a intentar el surdo Solari, allí aparece Solari, viene acompañando Sorin Aquí está el lateral izquierdo de River, este es Sorin, por allí aparece Gallardo ¡River! ¡Con el muñeco! ...Gallardo Aymar, Sorin, intenta otra vez River, otra vez con el muñeco Gallardo, cruza Bermúdez Nuevamente el jugador de la strada, ahora Escudero, allí va Gallardo, se viene Gallardo La pelota la tiene Juan Antonio Pizzi Este es Gallardo, sigue Gallardo, marca Serna, tiro libre Favorece a River Segundo de Serna, apura, y allí la tiene Gallardo, viene buscando Pizzi Allí estaba llegando Aymar Aymar, rebote en Bermúdez, otra vez Aymar, se viene Gallardo La pide Escudero Lucha de Escudero y Diego Caña, que vengan a la espalda Marcelito Gallardo, Samuel Muy preciso Gallardo, estaba ganando Martínez La pelota la tiene Gallardo Falta de Arroa Barre Guillermo es el que lo estaba tapando, viene para Gallardo Serna no puede, esa muestrada Gallardo Allí está Gallardo Solo Escudero sobre el sector derecho Caña lo marca a Gallardo Aquí está Marcelo Escudero Sigue Pablo Aymar, le presta la pelota a Gallardo Gallardo, Serna, Marri Por allí aparecía Pizzi, por aquí aparece Serna Lo central, un solo hombre el equipo contaba Perdón, la tiene Gallardo Y este sabe, allí va Gallardo River busca el primero Gallardo, palo Impresionante, Muñe Salida corta del tiro de esquina Cuando todo el mundo esperaba el centro de Gallardo desde allí Del borde del área chica Métese pelotazo Intenta otra vez el muñeco Gallardo Allí va Gallardo Venía picando Aymar Asegura con elante de Boca Juniors En este caso puede ser Basualdo o Caña Y por Ibarra Tiene ocupado dos jugadores Riquelme Solari Gallardo Allí va Gallardo La pedía Escudero Gallardo Juan Antonio Pizzi Para Solari, para Solari Allí va el zurdo Solari Marca Bermúdez Sigue Solari Marcelito Gallardo Solari Gallardo Marca Serna Escudero Gallardo Solari Quiere despertarse River Con Santiago Solari Con Juan Pablo Sorin Con Marcelo Gallardo Quiso con Por allí aparecía Aymar Por aquí aparece Marcelo Gallardo Con él estaba arriba Para Pablo Aymar Se acerca el chicho Serna Este es Gallardo Ponerlo a Barrena Cometiendo una infracción Tiro libre Que favorece Arriba Gallardo Aymar Que le devuelve la pelota Sigue Marcelito Gallardo Sorin Gallardo Se viene Escudero Sobre el sector derecho Prefiere con Juan Antonio Pizzi Con él estaba El jugador Samuel Astrada Berizzo Gallardo 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 La pelota que llega para el mismo En una jugada anterior Gallardo Ibarra Allí estaba despejando Sarabia Gallardo Con él está el jugador Arrua Barrena Sigue Gallardo Solari Aymar Marca Chicho Serna Este es Gallardo Que vino a hizo frente a Caña Gallardo Como recordando De viejos tiempos Gallardo Ahí Le rebota la pelota Le queda a la derecha Apunta Trata de ponerla cerca Cerber Que lo anuló Sánchez Córdoba Sarcásticamente también Otra Le llega totalmente a destiempo 30 segundos Allí va El muñeco Va muy lentamente Hacia la pelota Gallardo La toca Casi hasta con displicencia Córdoba que se adelanta Ahí se adelanta ¿Ven? Se viene Gallardo Beriapizzi Bermúdez Berizzo Palermo Allí estaba Luchando Escudero La pelota que viene para Aymar Llega Serna Cuando estaba el jugador Allí viene el centro De Gallardo Estaba luchando Pizzi Solari Y este es Gallardo Salen con Martínez Aquí se viene Jorge Daniel Martínez A la posición Madigo Caña Este es Gallardo Recordemos que Córdoba Le detuvo Un penal a Gallardo Este es Marcelo Escudero Viene para Pizzi Muy bien Samuel Serna Caña Entrega la pelota Anticipando el negro Estrada Eliminó a Caña Viene Gallardo La tiene Martínez Gallardo Otra vez limpia La salida de Martínez Se acerca Se acerca la posición Diego Caña La pide otra vez Gallardo Con el estachicho Serna Lo agarró Falta Guayo Pedro Alcides Sarabía También se mueven Los suplentes de River Gallardo Y aquí aparece Santiago Draguito Solari Cruza Bermúdez El centro de Solari Viene ahí ¡Maaaaaah! De Bermúdez El toque de Caña Serna Sigue Serna Lo tocó Gallardo El árbitro le dice Que no hubo infracción Otra vez Gallardo Lo persigue Serna Sigue Gallardo Hasta de Caña Lo de Serna Es una cosa Serna no lo pudo Y se resiona ahora La tercera Gallardo Está llegando Solín Por el sector izquierdo Viene Solín Atento estaba Ibarra Este es Juan Román Riquerme Que lo viene presionando Con el estach Va Sualdo Va a anticipar Ibarra Llega Gallardo Ibarra lucha Gallardo también Allí va Ibarra Y aquí está Gallardo Y viene para ¡Y sí! Rebota al Samuel Gallardo Escudero Lo corteó Con mucha experiencia Gallardo Parado Gallardo ¡Maaaaaah! El centro es de Gallardo Gallardo Donde le estaba el jugador Caña Sigue Marcelo Gallardo Justitibar Sí, era muy buena esta De Gallardo Que está paradito allí Mete pelotazos Mete pasos Gallardo El que lo marca Es Basualdo Sigue Marcelo Gallardo No le dice acerca Estaba mirando A ver si subía Martínez Otra vez El capitán de River El jugador Estrada Gallardo Marca Caña Llega también Para Gallardo Está bien Toma compacto Con la pelota Pero no llega Esta es la falta Barna cabeció Basualdo Gallardo La persigue Gallardo Aquí está Ibarra No puede Gallardo ¡Qué bien! Gallardo No va a molestar a Gallardo Caña lo hizo El ministro ¡Solí! Se viene Gallardo Intentando el contrataque Lo viene acompañando Pablito Aymar Se viene Gallardo Sigue Gallardo No puede Basualdo Con él Sigue Gallardo Allí va Gallardo Gallardo Que bien la hizo Allí está Solari Este lateral Marcelo Gallardo Con él está Caña Allí va Gallardo Sigue Gallardo Riquelme Presionaba Sararia Por eso la pelota La tiene Gallardo No puede Ardua Este pez que había sido De Berizzo Y estaba completando Gallardo Solari Para Gallardo En que marca Caña Marcelo Escudero Después de Solari Llegaba Gallardo Luego de rebotar La pelota en el izquierdo Ya se Perdón Basualdo Había sido Ya se Libre Gallardo La pelota Le llega a Marcelo Gallardo Solari Acompaña Pizzi Aymar También están Solari Con él está el jugador Ibarra Otra vez Marcelo Gallardo La pida Estrada La tiene Depiende con sus 11 jugadores Allí llega Gallardo Quiero con Pablito Aymar Gana Martín Palermo Recupera Gallardo Netti Gallardo Sigue Gallardo Traverso Y está cortinando Solari Allí va Solari Presiona Caña En la posición De Gallardo No hubo infracción La recupera Sorino Estaba frenando Al equipo Gallardo Una cosa increíble ¿No? Porque Solari Pasaba Llega para Gallardo A ver qué pasa Gallardo Y aquí la tiene Allí está Gallardo Aquí la pelota Llega para Cristian Castillo Bermúdez rebotaba En Gallardo Gallardo Mete para Gallardo Se desespera Traverso Allí va Gallardo Cristian Castillo La quiere Solari También Pizzi También Se demora Gallardo Sigue Gallardo Sorte de Gallardo Persiguiendo Caña El que tampoco pudo Fue Riquelme Aquí está Marcelo Gallardo Sigue Gallardo Castillo adelantado Para mí Aquí está